Paz y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Paz y siéntate, imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaba a verte Desconocido que te he escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso apasionado, que te dio una cita en este hotel Destruzate ahora y apaga la luz un instante Y tú el amor, ¿cómo lo haces con esos avances? Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y tú son mis manos las que te escribieron la carta Y tú son mis células que te pusieron la carta ¡Gracias! 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 Gracias.